¿Cuál fue la asamblea el domingo? Lo económico durante los dos años y bueno, no hubo listas presentadas. Sí se integraron tres personas, dos o tres personas nuevas a la comisión que hay y surgieron, fue bastante interactiva la asamblea, donde surgieron, la gente se animó más a decir unas propuestas, bueno, porque habíamos también un poco hablado de ese tema, de que fuera, de que se propusieran cosas nuevas, de que se integrara gente y bueno, fue bastante interactiva, la gente propuso algunas cosas, un poco para hacer más cosas, digamos, se propone subir la cuota social, que dicen que hace mucho tiempo está igual y es cierto, hace por lo menos siete años o ocho que está igual la cuota social, que nosotros siempre tratamos de mantener la cuota social para lograr más masa de asociados y por ese lado, para que más gente pueda tener acceso, porque nos importa el económico, pero también nos importa la gente, la gente. Y bueno, se propusieron eso, pero además se propusieron otras cosas. Estaba una de las maestras de la escuela 17, que también está integrada en la zona, entonces ella propuso también hacer un buen pacto y trabajar mucho más en coordinación con la escuela, que los padres, digo también, los padres que pertenecen a la comisión de la escuela, también podría trabajar un poco más vinculado a nosotros, que si bien siempre se da y trabajan juntos, digo, bueno, no hay como una coordinación estrecha para trabajar en ese sentido. Luego un señor que es socio y es de Montevideo, que mucho tiempo estuvo ahí, que es Gustavo Cipitrías, que le gusta mucho, siempre viene a participar con nosotros, también nos propuso que de pronto conseguimos un asistente social para hacer tipo un relevamiento en la zona y encontrar cuáles son las necesidades sentidas por la zona. A veces pueden ser las reales o no, pero las sentidas por la zona. Porque cuando vos a veces haces cosas, ponerle que querés hacer un curso, querés hacer cosas y luego la gente no viene, sentís toda esa decepción que no te vino la gente. Que a lo mejor vos andás por un lado y las necesidades o los pareceres de la zona andan por otro. Digo, ¿cuáles son lo que quiere la zona de la institución que está en la zona? ¿Cuáles serían las formas en que ellos mejor la aprovechan y lo que les haría tener ese retorno y ir a algún lugar? Y eso, a mí personalmente, todavía no hemos tenido la reunión de comisión, pero me pareció una cosa fantástica para ver si por ahí se puede un poco más integrar más gente, que la zona es bastante populosa y está bien y puede, creo, acercarse un poco más. Yo sé que no tanto a los jóvenes porque la oferta es mucho mejor, está libertad cerca, está todo cerca, y bueno, capaz que nosotros. Pero a esa mediana edad, ponerle matrimonios entre 40 y 50, que son matrimonios jóvenes que por lo menos le pueden dar un impulso a las ideas nuevas. Nosotros hace muchos años que estamos, es necesario integrar gente nueva con cabezas nuevas, sin que se nos escape todo, porque uno ha hecho mucho esfuerzo para tenerlo, para mantenerlo, y tampoco no es que lo querés largar en cualquier mano, no es que queremos que se convierta mañana en un negocio particular prácticamente, sino que bien usados los recursos y hay un buen espacio, un predio que se puede aprovechar de muchas maneras. Bueno, por ahí es capaz que relevando un poco y escuchando más, porque nosotros siempre esperamos que vengan a la asamblea y lo planteen, pero si Mahoma, que vayamos a la montaña. Y bueno, creo que esos van a ser los sistemas por los que estaremos trabajando este año, a ver si se puede algo de eso. El otro día escuchaba una nota que hacen con cabezas tú y, claro, ellos tienen cabeza de tesorero, ¿viste? Y el tesorero tiene necesidad de defender los números y de que haya más dinero y todo ese tipo de cosas. Pero después me llamaba alguna gente y me decía ¿qué pasó con la sociedad? Está muy mal económicamente. Y no, presentamos el balance y había un saldo positivo hacia este año, el 17 de 43 mil pesos, que es poco y es mucho, depende de lo que quieras. Si querés hacer una obra, es poco. Pero para decir, bueno, tenemos tranquilo el año con los gastos necesarios que haya, yo creo que está bien, digo, no está endeudada, está saneada, todo. Yo creo que pasa más porque la gente se integra. Cuando la gente se integra, hace cosas y ahí los números después vienen. Y eso también es un dato positivo de dar, ¿no? Integrarse que no hay inconveniente, sino es más bien mirar hacia el futuro para trabajar. Claro, porque yo te digo, después de la nota que ellos dieron, que por supuesto estuvo perfecta la nota, pero tienen esa cosa más sentida del tesorero que quiera asegurar sus números y que no quiere tener sofocos cuando haya que pagar la luz, cuando haya que pagar los gastos fijos, ¿no? Y cuando hay que repararlo porque es un salón que necesita constantemente, constante mantenimiento. Pero no, está saneada. Es la gente acercándose. Acercándose. Nosotros también, capaz que somos muy conservadores, no hacemos grandes espectáculos. Porque, bueno, ponele, nunca planeamos un baile a grandes porque de pronto, viste, no existe habilitación para tanta gente y muchas cosas que conservamos y preferimos esa cosa. Pero bueno, a lo mejor integrando alguna cabeza nueva y pasando por esto, ¿no? Viendo cuál es la necesidad de sentir. Y nosotros nos vamos a estar reuniendo durante este mes y haciendo los contactos para llegar a eso y ver si en el mes siguiente, por el marzo, habilitarse haciendo el relevamiento y viendo. Y está bueno porque la sociedad colonialitaria es una referencia en esa zona, ¿no? Y creo que ese acercamiento con la escuela y con los vecinos es fundamental. Sí, sí, sí. Yo creo que con la escuela deben trabajar unidísimo porque, digo, son las dos grandes cosas que aunan a la gente y las referentes, ¿no? Para una u otra. A veces generan esas competencias inútiles que no tienen que ser, que son antinaturales, te diría, para dos instituciones que a partir de un maestro escuela se creó la sociedad de fomento. Imagínate, digo, siempre han estado ligadas históricamente y tienen que seguir así porque los recursos humanos de una y de otra son los mismos. Entonces, no da para resistir competencias, ¿no? Aparte, Amanda, hay un espacio allí donde también en un futuro se podría hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿se ha hablado también de aprovechar esos espacios? Se ha hablado de aprovechar esos espacios, ese predio que además se necesita aprovechar porque puede peligrar hasta que al estar inusado, eso es un instituto de colonización, el instituto diga, bueno, a usted se le prestó porque está incomodado, digamos, este predio para hacer deporte o para hacer actividades. Y no lo están usando. Bueno, yo, siempre nosotros habíamos pensado en deporte, inclusive se hizo una canchita que luego no tuvo el suficiente mantenimiento y se deterioró. Pero a veces hay gente que piensa en otras cosas, allá son muy de las aparcerías y todas esas cosas. Bueno, se verá cuál será la mejor forma de utilizar ese espacio, pero está bueno que se utilice. Nosotros generalmente hacemos una reunión mensual, a veces un poquito más, pero siempre conectarse a cualquiera de nosotros por teléfonos o con Borgunder, que enseguida nos pasan las inquietudes, que es la persona que nos está dando una mano cobrando la cuota social y haciendo nuevos socios, tanto para hacerse socio como para ponerse al día con la cuota, como para contactarse con cualquiera de nosotros, por intermedio de él también se puede o tiene nuestros teléfonos también. Si hay alguna inquietud que quieren hacer llegar, por supuesto siempre estamos abiertos a hablar y a negociar ese tema.